Gracias, señor presidente. Los comentarios, las versiones vertidas por este señor en contra de nuestro héroe gaucho, nuestro queridísimo Martín Miguel de Güemes, que hoy, ya en este mes de junio empezamos a conmemorar vivamente con sus gauchos en cada uno de nuestros departamentos, en nuestra salta, y en cada hogar donde nosotros tenemos un poncho salteño que en el cual nosotros nos representa, nos representa su sangre, su dolor, el luto. Y duele cuando se mete con la familia salteña, con nuestra familia, porque su ejército, su gente, estuvo compuesta por muchos de sus... de la familia de esta gaucha, eran familia muy humilde, que aportaron el que no tenía mucho para aportar, pero sí le daba un plato de comida, con lo que sea, para cobijarse en sus campos, en sus casas. Entonces, escuchar todos estos comentarios inapropiados hace que nosotros, como bloque, el compromiso por salta, acompañemos el repudio en el cual y adherimos a las palabras vertidas por el senador preopinante. Ojalá, no esperamos que la justicia lo condene, sino que mejor que la justicia salteña de cada uno de los salteños y de nuestra Argentina, que defendemos a Güemes, lo condene a esos comentarios, a esas palabras vertidas por este señor. Gracias, señor presidente. Gracias.